y qué tal amigos antes de empezar el vídeo quiero decirles que tenemos un sorteo de rango pendiente en el canal les voy a dejar en los comentarios un link para que vayan al vídeo adecuado y sepan cómo participar por ese rango bueno amigos eso es todo el compañerito leo fex 28 y bueno vamos a ver qué tal nada más un segundo vamos a ajuste de vídeo animación y desactivar todas las partículas al máximo vamos a cambiarnos esto porque me gusta verlo un poco más así vale vamos a potearnos y a lo que venimos al pvp vamos a ver de repente como que se me como como te bajan fps cuando no tienes una buena pc vale la mía si es buena no no tanto pero sí 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 aguanta tener las partículas pero vean de repente se me lagga un poquito no sé por qué ahorita ya ya había este bien no no se come la manzana vale espero no morir tan tan rápido pero estamos aquí en celix porque palux que era donde estaba donde había empezado a grabar lo que eran los pvp es todo y ya cerró ya no ya no abren ese server entonces sí fue como que ahora donde donde grabó pero bueno como que volver a al ese a grabar un pvp como que no está también por el hecho del que lo bueno no 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 te no te poteas y bueno ahí nada más tienen el pvp entonces aquí ya ya es como puedes escoger entre entre distintos está un poquito mejor vale como digo aquí ya puedes escoger entre gaps o este el default y varios varios modos de pvp que la verdad están están buenos como casi no casi no práctico mucho mucho pvp yo pero trato uy 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 vale se va a romper el que me pegue el compañerito vale uno más excelente se me rompió el pantalón nada más esperar que se rompa la pechera y rompió se rompió se rompió se rompió vale ya me rompí toda la armadura yo no sé si le roto alguna parte de la armadura de esto practicar más pvp de chorta es el segundo pvp que hago en el día no no había entrado a pepear en dos días creo que no entrar a jugar por fin se rompió un casco apenas apenas le rompí casco o sea estamos muy mal en esa sí 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 no nos va a ganar sobrado o sea está tres puntos ya todavía ni siquiera le hemos roto las las botas la el pantalón la pechera o sea todavía tiene sed de sobra donde se le acaban de romper las las botas pero bueno mínimo ya 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 le rompimos algo de armadura dos piezas vamos a por la tercera vale vamos a apotearnos apotearnos a pelear ya me rompió el casco necesitamos necesitamos a ver si en el siguiente pvp nos recuperamos un poquito vale nos está dejando ahorita ya no ya no está pegando tan bien como lo estaba haciendo me va a romper las botas no creo que me rompa el antes el pantalón que yo se lo rompa pero bueno ya nos mató vamos a dejar y bueno vamos a ver si en el siguiente pvp nos va un poquito mejor bueno ya estamos aquí en el siguiente pvp y vamos a esperar a que nos vaya un poquito mejor vale vamos a mover esto esto así vamos a agrapelear vamos a potear bien eh eh no poteas vaya ya poteo bien ahora sí vamos a tratar de pvp un poquito mejor que en la anterior vale vamos a ver es que me dio tres hits y yo uno es que de repente what the fuck vean 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 como que de repente me da un poquito de de lag what the fuck ese alcance este vale no no sé si sea por el server o por qué pero tenía un alcance guapísimo vean vamos 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 es que vale vean de repente veo que se queda así como que quieto y me sigue me sigue dando con el alcance pero eh es que tiene tiene buen aim es lo que tiene buen aim y eh no sé cuántos clics de por segundo pero aim tiene tiene buen aim vean ya me rompió el casco y les apuesta que todavía tiene bastante de de su casco el o sea yo yo le doy de él me da tres hits yo le doy unos podría decir es es la media de los hits que yo le estoy dando por porque así ahorita me rompió el casco vamos vamos ahí ya fue un poquito mejor el el los hits que le que le di que es de repente como que ver es que wow tiene 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 un un muy buen alcance y eso es lo que me me mejoró un poquito porque sería agarrarlo por uno de los laterales pero tiene tiene muy buen alcance entonces necesito agarrarlo de de costado para poder ganarle el el hit y que no me lo gane la mil vale creo que creo que le rompí vale ahora ahora duramos un poquito más o mejoramos un poquito más vamos a ver vean como digo es es agarrarlo tiene muy buen este rich y aim no no tanto si está bien pero tiene tiene mejor este aim entonces este digo rich el alcance es lo que tiene bastante vean ya ahorita ya ya viendo viendo como como o que es en lo que me me gana el compañerito ya vamos a dar un poquito más de de pelea vamos le rompí creo que dos partes ya de la armadura si no estoy mal vean es que es que tiene tiene muy buen muy buen no sé cuántos este cuánto de ping tenga aquí pero o sea regularmente voy a 70 o sea debe de tener mejor conexión que yo para para eso vean 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 o sea es que si tiene muy muy buen alcance el compañero entonces vale de 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 lado es de como digo de donde le pudo le pudo ganar puedo ganar el el hit y meterle un combo por así llamarle vamos pero o sea si es este de frente no no le gano no le no le no le puedo ganar el 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 hit si es si es si es si es si es de defrente me va a ganar el 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 código también depende mucho del del servidor vamos grande de de costado si 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 que le si que le gano el hit Pero este De frente no, de frente no No le puedo ganar el hit O sea, de frente si me gana Y bueno, vamos al último PvP Para ver si mínimo Mínimo Si mínimo en este le podemos Ganar No sé cuánto duran las bots Vean, aquí duran 8 minutos Está bastante bien, así ya no tienes que andar Poteando a cada rato Vale, ya vimos Cómo es este Que nos gana el hit Entonces vamos a tratar de llegar Uy Vean, es que de principio Si se dan cuenta se me Se me laguea un poquito Es que Si voy de frente O si me quiere agarrar de frente Este, me gana muchos hits Por ende me rompe Bastante el armo, o sea, tenemos que salir De ahí, cada que Cada que nos esté metiendo un combo Vean, es que Es bastante lo que Si tiene mucho Mucho reach O sea, tiene Tiene mucho alcance O sea, su alcance Si es Más Más grande que El de nosotros Vale, vean Vean, vean, vean No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Porque cuando hace eso Me daña bastante La La armadura Vale, o sea De 4 o 5 golpes Ya No sé cuánto te quita Por golpe En la armadura Pero, o sea Ya 4 o 5 golpes Seguido Ya Ya es mucho Mucha armadura dañada Y yo Yo no lo puedo agarrar en combo De frente ¿Por qué? Porque Si Como digo Él tiene mejor alcance Que nosotros Entonces Al tener mejor alcance Al tener mejor Mejor alcance Que nosotros Si se voltea Para darnos un hit Pues obviamente Me va a ganar El 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 combo Vamos Vamos a cambiarla De una vez Para no estar perdiendo Tantísimo En En hacer el cambio De De Pechera Y pantalón Vamos Cuando vea Que me está agarrando Así en un combo Tengo que Que brincar un poquito Para sacarme El combo Ya que Supongo que El lime Lo traerá A A la mitad Vale Ahorita ya no le hemos Podido Roto No le hemos Roto Ninguno O sea Nuestro mejor PvP Que le hemos dado Creo que fue El El segundo Vale Vamos 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 Bueno Ya 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 le rompimos Algo Algo Mínimo Eh 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 Nos mata Nos mata Nos mata No Ah Bueno GG Eh Ahora ni siquiera Pudimos Ahora ni siquiera Nos rompió La armadura Se nos mató Antes de tiempo Y Eh Bueno amigos Este fue el Pepe de la semana Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Claro No